¿Cómo están gente de YouTube? Soy mi persona, un nuevo video para el canal Te les traigo el unboxing junto con Tamis.Saldívar De TikTok Bueno, este Este, sé, te lo voy a decir Tamis Si no es más fácil El unboxing, bueno, más bien Bueno, sí, un unboxing de Los pulpos reversibles Del de Y está gigante También Ivana Está su pulpo de mi gorda El cual no lo pone bien Es morado Y cosa curiosa El de Tamis, Aldívar Bueno, lo voy a decir Tamis El de Tamis es el más grande Este es el mediano y el mío es el chiquitío Es el chiquitío Mira, muestra, ¿cuál es el tuyo? El mío, a ver, vamos, el más grande El más mediano Este se llama Pulpi Este se llama Pennywise Y el de abajo se llama Georgie Así le puso ¿Verdad? Aquí es Georgie Y aquí es Pennywise Ah, bueno Y él es Sian Ya, Pulpi Ya se quema Ahora hay que poner todos En sus versiones enojadas Antes de cambiar Las versiones enojadas Se los enseñamos bien Así felices Así buena onda Aquí está A ver, enseña el tuyo No sé por qué El de Tamis Es más redondo En su cabeza Bueno, pero igual El mío es Tapacho Pero el Tami es bonito Ahora en sus versiones Enojadas Enojadas En sus versiones enojadas Este es el de Tamis Por ejemplo, pueden ver que Rosa Se vayan confundiendo conmigo Es el de Moana Es el de Moana Ah, sí, es cierto Aquí está el de mi hermana Y aquí está el mío El mío no trae nada Solo trae una rotura acá Pero ahí lo voy a costurar No pasa nada A él le gusta el sol Por eso es un... A él le gusta la gasolina Hola, ¿qué hacen? Ok, listo Le está dando vueltas No, se ve tu cara Muestrales cómo Oigan, gente Algo raro Soy la única persona En el mundo entero Que sabe la identidad De Tamis Alívar Para las que no conozcan Ella es una TikToker Un globo Me superó en seguidores Ella tiene 31 mil Ya casi van a un millón Tengo 66 Sí, es 66 ¿Seis? ¿66 mil? Órale 76 mil seguidores en TikToker Este, link en la... Link en la descripción De este video De su canal de TikToker Y miren, le puso... Se ve bien gordo Le puso una cola Parece otra cosa Este es igual de diablo que yo No, porque ese sí No está bien eso Se ve chido Igual es... Sian, di adiós Sian, di adiós Miren, miren, miren Espera, espera, espera Vamos a mostrar Que tiene... Está muy llenando Está casi Es una miniatura Tiene... Esta es la pata más chiquita De todas Es la más chiquita Él no tiene defectos Está sucio Miren Es que no la rellene bien Y bueno, Sian, di adiós Adiós, currín Muy bien A tu día, adiós Adiós Ok, y todo día Adiós Ay, pobrecito Injusticia tiene que hacer Adiós Miren, miren, miren Miren, 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 miren